La quema de un autobús a manos de pandilleros fue la gota que derramó el vaso para que pilotos y ayudantes del sector de Cristo Rey Piedra Parada Santa Catarina Pinula bloquearan esta ruta cansados del acecho de los pandilleros. La amenaza de los pandilleros llegó acompañada de la quema de uno de los autobuses de los transportes Primorosa que recorre varias aldeas de Santa Catarina Pinula. Atemorizados, los pilotos bloquearon el paso en demanda de seguridad. Sí, hubo carta hoy en la mañana y dijeron que el chofer que saliera a trabajar o el bus que saliera a trabajar iba a ser asesinado por los pandilleros, por los extorsionistas. Y nosotros lo que pedimos es más seguridad para tanto toda la población como choferes, ayudantes y también dueños, ¿verdad? Porque igual no queremos que pase a más, ¿verdad? Y sí, había una carta de amenaza, chofer salido, chofer muerto. ¿Dónde dejaron esa carta? En el bus, en un bus, ajá. En el bus el que tuvo el atentado hoy en la mañana. Como en la mayoría de casos, el usuario es el más afectado. Pues la verdad, lo que afecta es en que no pueden salir a trabajar. Imagínense todos, por ejemplo, nosotros aquí andamos viendo por mi hijo porque él se tiene que ir a trabajar, pero con tanta delincuencia hasta para salir a pie es bastante peligroso. Ajá, se arriesga mucho. Pues fíjese que últimamente sí, había tranquilizado bastante, pero ahorita últimamente está afectando bastante otra vez. Las amenazas comenzaron desde la semana pasada, cuando un nuevo grupo de extorsionistas intentó empezar a exigirles los cobros. El llamado por parte de los pilotos, usuarios y vecinos de este sector de Santa Catarina Pinula es claro. Ellos hacen un llamado directo a las autoridades para evitar que sigan dándose atentados como este y, peor aún, la pérdida de vidas humanas. Con imágenes de Mauricio Soto, reportó José Martínez.